Episodio número 7 en nuestra run de Punch Club Fast Forward estamos con 2900 puntos 755 de estos bastante dinero vamos a comer ahora y seguir con los entrenamientos vamos a descansar y comer por dos ahora cuando se despierte vemos que poco que baja la comida con eso durmiendo no 12 un poco más de descanso dos días para la pelea dos días para el entrenamiento que es nuestra actividad principal así que bueno hay que también no quiero dejar pasar mucho tiempo sin hacer esto porque si no no sé qué otra cosa hacer y como es parte de la historia lo vamos a hacer ok aquí no tengo nada lo único que tengo que hacer es estudiar las leyes y eso es parte de la historia no lo quería hacer porque bueno no me cae muy bien no me quería convertir en policía pero a ver que hacerlo es parte del juego ok entonces bueno vamos a ir a ese capítulo no puedo subir la fuerza antes de la pelea hay que subirla pero también hay que descansar y antes de de la pelea hay que tener dinero para tener los alimentos y todo quedaron algunos pero bueno vamos a estudiar un capítulo más ya va a terminar no gastamos toda la comida ya tija la meta cuando surge un conflicto el policía de su veredicto le protege con sus puños sin embargo a veces el poder de policía no es suficiente es hora de interacción un inspector de policía los inspectores son la gente más fuerte del cuerpo de policía siempre se ocupan de los casos más peligrosos eso es lo que tenemos que hacer vos es lo que tenemos a hacer nosotros quiero decir son barrios héroes inspectores justicia nada de dormir ostras como se durmió hace que es como esto no sé que luego despacharon son las 3 las 4 am así que está despierta se puede cocinar 1 y aquí trabajar no pero esto sí y voy a seguir estudiando no bajo tanto esto comprar esto lo voy a previsar tengo 74 volvemos así estudiando una vez más no quedo tan cansado teóricamente que me tenía que no haya bajado este tanto pero bueno revisamos 2 3 4 5 6 7 8 7 horas para la pelea tengo que bueno estoy o no tengo que descansar tanto estoy mal voy a descansar un poquito nada más voy a descansar eso un poquitito porque no tiene sentido seguir igual no voy a llegar a sube la fuerza 24 está bien no lo voy a subir a 25 yo no quería que quedara baja voy a descansar nada más 2 1 bien puedo comer en una hora 40 si hago mínimo de ejercicio y vamos vamos a la pelea 5 horas 4 3 va a ir cansado de sobre entrenado vamos a ir tenemos este que va a ir a bloqueo entonces vamos con reventador esto 2 2 2 y 2 una que hace que reduce es por ciento de la prioridad que puede bloquear reduce el daño recibido si no bloqueas modificador reduce 10 por ciento de la prioridad de que el amigo logre bloquear más pierde iniciativa baja la guardia vamos a hacer esto baja la guardia y abandónate a un intercambio furioso podemos ir con jab y uppercut que me gustan bastante 300 puntos con 372 y una gran build para contrarrestar ahí se abre para que le peguen lo pueden bloquear pero bueno tenemos bajó eh la verdad tengo que tirar más vamos a sacar este y vamos a darle un golpe más más daño que el punitazo básico vamos a tirarle más ok estoy recibiendo porque tengo el modificador ese como mete la verdad tengo que cubrir eso o no se ahí tengo que atacar muchísimo más como mete ese combo así no amigo ese combo tengo que bloquear eso si voy a tener que bloquearlo me voy a otra build me voy a build de... no me voy a build de... me voy con este pero me voy a... produzco voy a bloquear eh porque me está reventando tengo que lanzarle mucho si tengo muchísima energía a ver si le puedo pegar con esto lo voy a bloquear porque tengo muchísima energía y aparte no... no entiendo bloqueate pero tenes que... reventarlo, tirarlo muchísimo bloquea por favor te bloqueo uno más... no te puedo creer que hace que va 3 de vida en serio que pasó esta se la gano la próxima eh estaba con... ese... ese modificador que puse de recibir daño me... me reventó no tenía que haber hecho eso, no? tenía que haber leído... no, la verdad no tenía que haberle hecho eso puse un bonificador que no estuvo bien pero bueno, peleé mal peleás mal, perdés los puntos 230 perdés los puntos y bueno doblamos los puntos, no eh... si se pierden 25, ok? ya vamos a llegar qué lástima, no, no tenía que haber hecho ese... esa build la verdad estuvo bastante mal bueno, un error que puede ocurrir, no? reventador con... con bloqueo no, pero con esto tampoco trabajo justo no, esto sí este sí tira la iniciativa así este también, este no este tampoco y este bueno, tendría que tirar... este sí porque esto es lo que alcanza para... para hacer la build, este no con esto alcanza pero se puede poner uno más ok? si se quiere, si no, está bien esta la dejamos así porque es de 4, 5, 6, 7... bueno, también se puede poner uno menos al estómago al estómago y ya cuida con este, me parece que no es para... no es para la build este sí este puede ser este para que esquive si no lo quedan sus esquivas es la punta que se saque no necesita yo tampoco este sí esta es la build básica, ok? le dejamos ahí armadas y esto todavía no voy a... no estoy jugando nada de esto así que bueno inicié a jugarlo porque todavía no me puse a ver cómo era evidentemente es de regeneración y eso pero... 4 horas para el entrenamiento? no me di cuenta bueno, descansamos hasta 1 hora 40 1 hora 30, perdón 1 hora 45, bien una comida bien y 15 minutos nos quedamos eh... aquí tranquilamente 15 minutitos esperando vamos a hacer lo primero que va a ser va a ser la charla está baja, ya la vi entrenamiento hay que hacerlo bien eh, cuidado primero 11.55 ahí esto, 98 vamos aquí primero ahora ahora enseguida que suba vamos a la segunda y ahora esta a ver, están contentos, no? sí puedo subir 25% de esto, dice? qué quiere decir? fresco? normal? y esto qué quiere decir? no lo dice 1.25% de eso más 25 de eso, decía? estoy subiendo la fuerza o el espectro de la fuerza, al menos no lo sé voy a hacer otro de estos ya 6 horas tengo la comida? sí tengo los sándwiches, no? si no te quiero comprar, pero puedo tengo dinero, como quiero comprar, sí 85 poquito de charla, oh sándwich 1 2 como se nota eh, que aumenta no precisó 4 no precisaba tanto para 4 horas, pero bueno esto, 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 no? tiene 85 una mínima charla 91 vamos ahí último esfuerzo a ver si llega el del dinero o no está sobre entrenado 2 horas si llega, llega no, no llego 330 no pasa nada estoy a punto de llegar al otro bonus con otra persona más que llegue ya estaríamos bien que venga, no? tenemos 25 de esto ah no, pero necesito pelear vamos a pelear aquí antes de que cierre y a comprar algo preguntarle para entrenar, ok? nos golpeamos no tengo mucha energía vamos a mejorar esta build berserker puedo sacar uno? no ya está mejorada me va a bloquear y eso tampoco y eso tampoco pegamos la mejor es la de atrapamoscas que tenemos esta es demasiado depresiva lo van a reventar ahora si le pegan lo pueden noquear ahora, no? y le pueden pegar 100 igual o 150 no sé le pueden sacar la mitad de la vida o más ahí, si le pega ahora si le pega fuerte ahí y dependiendo de la build yo creo que te puede noquear y te revienta no es el knockout de 20 como en el otro por hoy suficiente está bien me alcanzó acá en aquí no, aquí no aquí no el de juguase hay que hacer lo de policía, no? pero tengo que dormir en algún momento dormimos un poco buenas entrenador buenas Mick que pasa con mi despideces de la vista de la distinta si tan solo una peli vieja de acción aunque bastante buena nada de acción de las fiestas no está más o menos tengo otra una fiesta como que ya no puedo caer bien robamos una furgoneta que? una caravana granja de bobos robamos una y tu abuelo quien conducía esto es obvio jajaja jajaja casi te iría más bien todo lo contrario y si campeón detrás de viaje empezamos a oír todos los que provenían de la parte de atrás estaba muy mal rollo vamos volviendo un brazo de una trompa de elefante como si fuese una cuerda y detrás otro cada vez más aportado mismo bobo el gamberro estaba huyendo como si fuese una sirena tuvimos que dejar el caravana tirada con él tuvimos que ir al baulaque de agua por eso estoy viendo las cintas eh bien bueno ya lo vamos a ver primero, bueno lo vamos a ver ahora si pero quiero hacerlo de lo de la policía quizás que queda poco voy a levantar esto de 21 a 25 ya que puedo y cuando se queme esto voy a comer dos veces 24 o 25 bien podría subir la agilidad pero no 1 2 y ahora vamos aquí nos queda muy poco es la única misión que tenemos aparte de de esto de la cinta ah podemos comprar bueno si es verdad cuando venga el otro estudiante vamos a comprar con este dinero otro artículo otro saco de boxeo o algo así quien tiene la mayor pvp tiene razón objetivo completado tienen salido con esa ley se ha alcanzado la puntuación mínima si vuelves mañana te enseñaré el trabajo nuevo creo que estoy preparado estoy mucho preparado estoy mucho preparado y tu abuelo también lo estaría muchas gracias de nada bueno mañana volvemos aquí vámonos aquí vamos a entrenar fuerza como siempre a ver estamos llegando a 27 no ese 14 va a subir ahora en breves hay que hablar peri no está muy bien la música la verdad lo hace super le falta eso le falta eso mínimo esto puede ser o no ninguna no esto si eso puede un poquitito un toquecito más es bueno no hay comida vamos por aquí y vamos a la peli compramos toda la comida que podamos el sándwich está bastante bien lo que hicimos lo que estamos haciendo con ellos 6 compramos vamos a la casa de henry y le decimos para una peli que bien que tengamos si que bien que tengamos tantas hay que descansar antes de la pelea esta se llama herbívoro 2 cuidado a ver que tenemos ahora efectividad en la barra horizontal ganar un combate otorga más eso pero se reduce durante el 8 está bien especialice más rápido en el gimnasio perfecto es la peli más horrorista que he visto ¿cuánto has visto como jugando en la baliza sus amigos y luego estos una especie de panera por eso la franquicia muerto bueno vamos a ver aquí es esto está bien llegamos ¿no? alcanza para todo ahí estamos en cero alcanza perfecto estamos acompasados ¿no? bastante de hecho volvemos nos sirvió muchísimo realmente lo que fuimos a hacer descansamos porque tenemos el combate bastante nos sirvió muchísimo con el combate un patrón vamos a hacer aquí a la barra horizontal y no nos tenemos que shootar ni nada ¿no? no podemos igual no se como se puede hacer no se como se puede ser no se a lo que se puede hacer no se está viendo no se puede hacer vamos a ver aquí No, 4 horas. Cuidado. Eh, 6 horas, quiero decir. Vamos a dormir, máximo. Y en 3 horas hay que comer. 4, ya está al máximo. 1, 2. Queda 1, 15. ¿Que se puede volver a la barra o no? 25. Aunque no le guste. Estamos entrenando. Prontos. ¿Esto esquiva? Bueno, moscas. Atrapa moscas, ok. Le empiezo a pegar, le tiro con todo. Y si veo que me falta energía, le saco algunos, pero por ahora le voy a tirar con todo. No le pego nada, eh. Uf. Ahora sí, ahora sí está encerrado. No puedo esquivar. ¿Le pongo esto? No, no me conviene en realidad. Pero tiro es por cambio de... Por cambio de... De fase. Eh, un poco de daño. Recibí un poco de daño, pero por un cambio de iniciativa. Que me servía. Acá tendría que tirar menos. Uno menos, porque igual lo voy a pegar. Pero cuidado con la energía. Es un golpe solo. Ahí estamos. Lo anterior lo perdí porque peleé muy mal, la verdad. Cambié las builds. O sea, hice dos cosas que no... Ahí, todo lo que usamos en la pelea, creo que fue lo que bajó. Impresionante lo que tiene. Está full. Realmente. ¿Diez horas para el entrenamiento? ¿Podemos dormir y comer? Sí. Lo vimos, es un poquito nomás. Ocho. Ya disponible. Vamos a poner regalos ya contra este. Punto todavía no. Podría ir haciéndolo, pero... No sé si va a necesitar el dinero. No creo que lo necesite, pero igual. No sé si va a necesitar el dinero. Eh... 5... 4... 3... 2... 1... 1 y 30, ¿no? 1 y 30 para comer. 1... 45, perfecto. Bien. Bien. No voy a dormir, quince. Me quedo aquí. Bien. Vamos ahí. Y volvemos a este. ¿Por qué se lo tomo? Bien. Ahora, esto está bien, ¿no? 92. Bien, vamos aquí de nuevo. O a cualquiera. Ahora, cuando llegue el próximo, no va a tener a dónde estar. Por eso no compro nada. Después compro otro. Bueno, no van a llegar a hacer nada. Ok, ¿hablamos? Sí, 72. 98. Una más de estas, o... ¿Tiene hambre? Comemos uno solo. Iremos con esto. No sé si va a llegar algo. Llego muchísimo ahí, eh. Cuidado. Ah, llega, sí. Llega, per se. Ah, no. La comida. Ahí llegó, ahí llegó. No, mirá por lo que no llegó. Le voy a hablar entonces esos 35 minutos de charla. Tiene hambre. Ah, pero tiene hambre. No te puedo creer. Menos mal que no estoy volviendo, porque podés volver a descansar, evidentemente. Si querés, pero no... Quedó en 100. Ya está el máximo. Y si no, van a llegar ahora. Qué lástimo, quedó con un piquito ahí. Casi llega. No llegó por nada. Pero estuvo bastante bien. Bien. Jeje, qué pena. Vamos ahí. Dormimos. Por muy poco, eh. Dios. 766. Quizás podríamos... Bueno, esperamos a que venga. El otro. Hay que ir a trabajar, ¿no? Como policía. ¿A cualquier hora podemos ir? Supongo. ¿Cuál es el ejemplo? Ya jugué con un pochico. No jugué con un pochico. No jugué con un pochico. Compré con un pochico. Ya lo habíamos hecho, así que... Bien. Somos policías, eh. Este es tu puesto. Vayamos por el uniforme. Toma la gorra. No. Hice una gorra por aquí. Por seguir órdenes. Ok. Esto es otra cosa. Bueno. ¿Cuál es el primer trabajo? ¿Será que es un ladrón? Rescatar a alguien. Interrogar. Rescatar a alguien. Bueno. Organizar los archivos. Actualizarlo todo. Eliminarlo de basura. Ya sabes cómo va el tema. ¿Puedo usar más y utilizar eso? Escucha, chaval. No es nada personal. Vale. El trabajo primero tiene que servir. Y luego empieza la parte de proteger. Ya sabemos. Vamos aquí a la compu. Al ordenador, como siempre. Ok. Un buen trabajo. Pero peleó solo una parte del trabajo. O sea que tiene que haber algo más. La segunda parte es patrullar. ¿Caminá en círculos? Veo a alguien que levantó la ley. Puedo... Ok. Ok. Nos vamos aquí. Patrullar. En estas máquinas. Bien. Que estamos bien descansados y comidos. Vaya. Mira que peorle de su primera patrulla. Como ha ido. Ha sido seguro. Aburrido. Literalmente no ha pasado nada. Trabajo perfecto. He estado observando a través de nuestro sistema de vigilancia y control por si acaso. Bien. El centro de la privacidad. Ahora ha perdido todo. Empezó a aceptar el cookie de navegadores. ¿En qué más se puede confiar? En fin. Tenemos una máquina expendedora por sustento de alambre. También puedes socializar con los compañeros. Más bien mejora tu reputación para progresar la carrera. Lo mismo que el gimnasio, ¿no? Tenemos un gran servicio de arriba. Está abierto siempre. Eh. Así que nada de ir mientras estás en servicio. ¿Ok? ¿Cuándo me toca? Dos turnos. Un día de servicio y dos días libres. Ganar más dinero. Te recomiendo cómo ir a dormir antes que nada. Ok. ¿Cuándo me toca estar en servicio? O sea, es un día de llamar. Y tu turno será de ocho a veinte. Gracias, sargento. Trabajo tu primer día. Ya se hizo, ¿no? ¿Se puede ir al gym? No. Y trabajar ahora tampoco. Así que nos vamos. Volver no puedo, ¿no? Estoy así vestido. No pasa nada. Y aquí. Una, dos, tres. No. Eh. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos a seguir con lo nuestro. Entonces. Ya tenemos esto. Vamos a darle aquí. Vamos a una cosa. Quiero ir a ver esto. A ver, puente. ¿Qué hay? No puedo ir. Las cloacas. Hay algo acá en las cloacas. Que no hayamos hecho o algo. Estas zonas están todas visitadas, ¿no? Sí. Aquí quedó algo por hacer. Hay que ir de noche aquí, pero bueno. Ah, está cerrado esto. Evidentemente. Eh, vamos aquí. La torre. Ah, en la torre quedó algo por hacer. No. No. Ya nos convertimos en... Nos dio la tarjeta esa. Hay que subir esto a 27. En dos días entrenamos de nuevo. Ah, acá entrenar es tonto. Tenemos que pelear aquí. ¿Cuántos puntos tenemos? Para poner habilidades de estas que no estamos poniendo. Estamos a 79 nada más. Ah, porque perdimos muchas. Por el partido de la pelea. No. ¿Este? Habla. ¿Tiene algo para decir? Disculpa. Alejandro y Bragueta. Un nuevo cliente. No. ¿Qué quieres? Sí, me estás cerrando. ¿Puedo hacer algo para ayudar? ¿Diarama, eh? ¿De qué se trata? La botella de Klein. La botella de Klein. Desde el desguace. Una pieza, ¿ok? Lo hacemos. La verdad viene aquí de casualidad. Quería venir... Quería venir con este. Entrenar. Voy con Berserker. Qué divertido. Pero bueno. Se gasta todo. Termina la fase de él y ataca a él. Pero ahí... Uh, pensé que le habían pegado 300. Ahí. Ahí tendría que volver a la build otra, a la conservadora. O ir a la conservadora y cambiar para Berserker. Depende. Suficiente. Vamos al desguace. Ah, esto es arraísimo. Eh, vamos aquí. Dormimos. Bueno, voy a quemar esto. Siempre que pueda. Voy a ir aquí, ¿ok? Aquí hay el desguace de noche. No... Bueno, menos mal que tenemos... Tenemos muchísimo dinero. Bien. Eh... Todavía no. Uno. Dos. A dormir. Una serie de acá. A ver si puede llegar hasta el 30. No, hasta el 26, perdón. Y vamos al desguace en Berserker. Voy a dejar el máximo que pueda. Bajar toda la comida, quizás, también. 17 horas para la pelea. Full con 26. Esto es bueno igual. Mmm, comidas, bro. Uno. Duermo mínimo. 12 horas. Cierra el desguace. Cuidado. En una hora no alcanzaba para ir caminando. ¿Podrías doler esta cosa? No. No es imposible. No te ocurra pedirlo. No, no. Es imposible. Finiushka. No puede ser, además. Es imposible. No se puede. No hay nadie que pueda ayudarme. Tal vez pueda ayudarte el chico de la cuchara. El chico de la cuchara. El chico de la cuchara. Dejo el puente. Llévalé. Llévalé. Una persona muy corriente no podría hacerlo. El chico de la cuchara sí. Trabajar. No. Trabajar. Comprar. No. El chico de la cuchara. Bajo el puente. Es aquí. Y este. Contrabandista. Abuelo. Chico de la cuchara. Un momento. ¿Ese chico de la cuchara? Puede que sí. Puede que no. No, no. Yo le he estado dando cuenta. No perdón. Ven No perdón. Yo le voy a pedir pulver. No le digo nada. No perdón. Ten cuidado con la máquina que la utiliza Si me falta un curandero muy poderoso Para recuperarte de los efectos secundarios Que pueden llegar a provocar Si, como mi abuelo Ah, este es el que nos cura las Ok Este es el que nos cura las cosas que nos pasamos Irte, todavía no tenemos nada aquí Ya los divinos pueden pasar Si No Esa realidad es tan teorista como cierta No nos vamos Contrabandista, quieres comprobar que es ilegal Psst, colega ¿Yo? Si, tú tienes pinta de un deportista Claro Si Este lo es Es el oje de matamosca Solían tomar los berserkers que vivimos ante un combate Potenciadores congustan temporamente tus características Si, claro ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? Me viene explotando ¿Y qué? Básicamente puedes comprar una poción de cada día Tienes que esperar que llegue de nuevo ¿De dónde lo has sacado? No hay preguntas Yo no quería preguntar Pero bueno ¿Te parece bien? ¿No es peligroso? Todo lo que hacemos en la vida tiene porcentajes De riesgo Encontrar el equilibrio Sí No tenemos inventario, ¿no? No voy a comprar un sandwich Pero lo que pasa es que con eso podría llevar la fuerza a donde la necesito Y eso es 27 o 28 o 29 Porque yo estoy ahora mismo 26 casi Puedo llevarlo a 29 ¿Tengo los puntos? No No tengo los puntos No me voy a chutar todavía Porque no tendría sentido Aparte se va a sentir mal después Evidentemente Tengo 10 horas para la pelea Puedo entrenar acá normalmente Parcial 26 La pieza del mecánico, ¿no? Pero está bien saber que tenemos ahí eso Que quería chutarme Yo no sabía dónde 26 No voy a entrenar más En 7 horas tenemos eso Vamos aquí Hablamos con este Te veo la pieza de repuesto que te faltaba Esto lo necesitamos Parece que la máquina ya está arreglada A ver 504 de fuerza Te hace daño Abril latas Entrenamiento de precisión Y compras Ayuda a tomar a cargar las bolsas Neuroentrenador extremo Abril latas Hace las cosas Pero neurotransmisión Por eso le hace eso en el En el cerebro ¿Podemos empezar? O nos va a llamar este Nos va a llamar, ¿no? Si, 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 chaval Ok Cerramos esto Bien, todo eso se hizo ¿Qué tenemos? ¿Qué más misiones tenemos? Nada A esto Bien, vamos aquí No nos llamaron todavía Vamos a darle caña a esto Y dejar que se recupere, ¿no? En vez se recupera 5 horas para Para entrenar Tenemos que comer también 3 horas 2 horas Hacemos un poco de esto 1 hora 1 hora A pelear 5 horas Faltan Perfecto Se va a cubrir Build de atrapa a moscas Que ya está hecho Bien para atrás Ahí va a pegar él Pero está encerrado Me he borrado Encerrado Ahí estamos De nuevo Ya no voy a esquivar ahora, ¿eh? Cuidado Hay que meterle ahora Necesito tirar más Necesito tirar otra Tengo demasiada energía Está esquivando Pero Ahí va a dejar de esquivar ahora Hay que meterle ahí Bien, bien, bien Miren que no quiero Que esquive tanto Tengo poca energía Tiramos un poquito menos Ahora Que tire él Y que baje su energía Oh, cuidado, cuidado Cuidado que puede meter Un crítico Bien Lo invitamos a pegar Nosotros Para que baje 100 Porque la energía Nuestra Baja y sube Pero siempre se mantiene baja Bien, no sé si doble los puntos Pero lo próximo Sí lo voy a doblar Porque ya vamos a subir ¿Cuántos puntos tengo ahora? 83 Qué poco Necesito más, ¿no? Muchos más No llego Nunca Necesito más Vamos aquí 17 18 19 20 A ver, listo Se tiene que recuperar esa barra Falta poco para el entrenamiento ¿Ok? Hay que descansar y comer 9 horas Bajamos esto a 0 Iniciamos sesión A ver si le puedo pelear A uno de estos ¿Por qué le estoy pegando Siempre a Siempre a ese? No A ver si le puedo pelear A este O a este Este Si yo no voy a esquivar Me va a pegar a mí Yo no voy a esquivar Y me va a pegar a ese ¿Contra las cordas? No A ver quién empuja más No sé Le puedo pegar a ese ¿Eh? Yo soy ¿Cuánto? 2 900 Bueno, vamos contra este A este me ganó Pero creo que lo puedo ganar Si no es esperar No, porque no estoy Dinero ya tengo Me parece Voy contra este A luchar Me pago muy poco Pero creo que lo puedo ganar Aumenta el año defendiendo Cuando tengas menos 20% de energía Los ataques costarán 50 menos Aumenta la efectividad del bloqueo Recupera un poco de energía Pelé mal Por eso perdí Lo voy a hacer si esto Rápidamente Voy por aquí Voy a empezar a invertir Ahora en las peleas Aterripería contra esos Para que nos den más puntos Piratea Ahí piratea Nos vamos por aquí de nuevo 7 horas por entrenamiento 3 horas vamos a comer Ejemplo 1 2 Ahora esto Vamos a ir a comprar cosas Para comer Bien Nos volvemos 400 tenemos Esto 4 horas Y el profe ya está entrenando Voy a dejar eso Fuerza Porque lo voy a subir a 29 Me parece En la próxima pelea 12 horas para entrenar A estos Bien Vamos a ver A verle cuánto Está en 99 100 Vamos a una de estas Ya vamos a hacer la clase Pero no sé Ahora si sube 100 Volvemos A comer Yo Yo no sé 2 Tengo que decir esto ¿No? No se dio nada Tengo que tener esto Ah perdón Y esto ¿Por qué queda tan mal? O sea Queda como bajo Queda un 100 ¿Por qué le veo tan bajo? No, no No estoy subiendo a esto Necesito un alumno más Me parece Para poder Queda una hora Pero se tiene hambre Se come uno de estos Está en 90 Falta un poco todavía Para subir esto Uno 300 igual Falto muy poco Oye campeón Hace estado haciendo Grandes progresos Ahora ya puedes invitar A otro estudiante Oh Oh bueno Eso sí Necesitarás más equipo De gimnasia antes que nada ¿Dónde puedo conseguirlo? Ya lo estamos conseguiendo Desguase Bien preparado para pagar Precio de oro ¿Qué pasa si tengo otro estudiante? Y Y no tengo equipo Todavía Quiero ver O me pide Antes No me hable otro estudiante Antelemento de gimnasia Ya lo tenemos hace rato El equipamiento Lo estoy usando hace mucho Así que bueno Ya salimos Y le vamos a dar fuerza No Hay que chutarse ¿No? ¿Cuántos puntos tengo? Ah Es verdad que no tengo puntos Bien Varias builds Pero bueno Seguimos dándole acá Entonces Hasta que nos llamen Policía A las 8 Puede ser que nos llamen Ahí lo van a llamar No No Lo antes es posible Necesito Descansar uno Quizá Y comer uno No Bueno Como lo podemos comer allá Voy a descansar en realidad Voy a estar una hora comiendo Ahí está Voy a comer ahí O como Los anguchitos A ver Gasto dinero aquí Primero día Progreso de tu turno Cuanto más progreso Mayor será recompensa Patrullar Hacer el papeleo Terminar el turno Cuando hagas una cantidad mínima Recompensa mínima Progreso general En la policía Cada vez que se saca El turno Voy a tener el progreso general No obstante Dependiendo de cuánta reputación Mayor reciba Mejor tiró en la carrera No termino el trabajo Dar mal imagen Para dar puntos En el progreso general Una pregunta Me tiene todo el sentido del mundo Primero esto Después a comer Realizando a 100 95 Ahora a comer 20 Comemos de estas Aunque sean caras Y Vamos a trabajar Aquí Y aquí Uno lo hizo Tiene 84 Hacemos un segundito más Esto Y hacemos uno de estos 4 horas Papeleo Tiene que hacer tu papeleo Dos horas No, no llego Con el 5 minutos Puedo hacer esto No alcanza No, tiene hambre Esto alcanzaría No No llega No llega No le da el tiempo Por socializar Mucho No Lo hizo mal No parece Como es tu primer El primer día Y la vista gorda Es Puede ser tu apartamento ¿Ve este un apartamento? Un apartamento básico Que se asigna Toda esa gente De policía Esto ya está El rascacielo Aquí al lado Un departamento Un rascacielo Buenísimo ¿Cuánto me da las llaves? Hace la cabeza anda ¿Se trae mi historia por lo cuenta? Un chip Pepe es la llave Ah, claro Gracias Si harías más de No, mirá este ¿Quién es? No suena Bien Y esto El gimnasio ¿Está bien? ¿Se puede ir? Sí, se puede ir al gimnasio Vamos a ver Si es de neurotransmisión O si ¿Se oíste? Es de neurotransmisión Máquina de bolas A ver No No, no Esta La voy a probar Bien La tiene que comer Bueno Bueno, lo voy a recomendar No tengo nada Quería probarlas Simulador de esposa Qué bien que está Esta máquina está bien Igual Bien, bien, bien Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos al apartamento A ver el apartamento El apartamento básico Lo voy a decir Bien Tenemos Saludos a gente Aquí Cuidar tú Cuando vivo Bien Hace todo este Bien Tenemos uno de estos Vamos a dormir En la cama nueva Cama de lujoso Doble energía Bueno Está bien dormir acá Mejor, ¿no? Creo que No pasa energía Que en la otra Dormimos acá Entonces Esta Da uno No más De la casa No, da dos También No es mejor Yo sé que a él le gusta Dormir aquí también Vamos a pelearnos Con silver No, a esta hora No se puede Hay que esperar La pelea Para entrenar O para O nos podemos chutar Pero Ah, o doblar esto Doblar la La próxima pelea ¿No? Nos ofreció ¿O no? Yo he sido pirateado Ah, bueno Perfecto Lo hice rápido Tenía Quería hacerlo No puedo pelear Contra este Pero igual Bueno Tengo bajo Para entrenar Pero voy a entrenar igual No es efectivo Tengo que ir a pelear Contra silver ¿No? Empezalo caminando Así llega El 23 hace combate 9 la pelea Vamos a pelear contra este Tiene que haber hecho Un poco antes Pero no pasa nada Voy ahí Bueno, voy con este A ver si lo Lo empuja Mucho más manejo De energía Con esta build Pero no pasa nada La otra Es demasiado bestia La de Berserker Demasiado asaco Bien Bien Volvemos No sé La casa esa No me sirve mucho Ahora que pienso Vamos a ir a este Esto queda Con fuerza Full Y energía Con fuerza No voy a poder subir Pero esto capaz que lo subo A 16 Casi seguro Necesito dormir un poco Sube Sube Lo dormimos Dos horas Necesito comer Pero tengo que comer En el aire No puedo comer No puedo comer nada Que lleve Una hora y veinte Me paso por la pelea Ah, ahí se habilita la pelea Puedo decir Ahí se habilita la pelea Cinco horas Entonces Nosotros vamos a descansar Apropiadamente Comemos Y vamos a pelear Cuidado con este Tenemos que ir con Reventador Pero no con Si derrumbe Pero Vamos a tirarle fuerte Le voy a tirar a este Ok No puedo No descargarle todo Todos tienen que ser Los mismos Mis ataques Tienen que ser Los cinco golpes Y aquí también Está bien que me pegue Pero yo tengo que meterle Todos los golpes Que pueda Ahí está Así se pelea Ok Y ahora Voy a ir como Con dos de atrapamos Que os voy a ir Y voy a descansar un poquito Igual voy a devolver Ahí estamos Ahí estamos Un toquecito nomás Cuidado Oh, cuidado Que bestia Tenía que ir con bloqueo Ahí entonces Vamos Tírale Bien, bien Tenía que ir con bloqueo Ahí capaz Y no dejar Dejar la energía Tanto Esto fue bestial Eh Menos 84 Más 100 196 De estos Tengo muchos ahora Tengo 300 Vamos a meterle El buffo De la fuerza Para que vaya A 29 Creo Y hacemos 27 28 Ah, no llego Vale Voy a la hogar 29 No A este Capaz que no llego No 379 Tengo A ver Vamos a ir aquí Bajo el puente Ah, no de bridge Tenemos 26 Seguro 27 285 No Yo tengo que llegar a este Yo tengo que llegar a este Yo tengo que llegar a 27 285 Tengo 26 por la mitad ¿Valdrá la pena bufarme? Capaz que puedo mover ¿Aaron? Ya le son los perros Una liebre Se pusieron a correr Tras de ella La tapó Y la mataron Muy cruel Hay sangre por todas partes La malija es Que la liebre Estaba gorda Sus parámetros Hacían que fuese imposible Y escapaz Pero tú puedes cambiar eso Estás empezando A la sala No quiero acabar con el liebre No hay que ver eso Puedes cambiar el idioma De la poesía Distribuir las características Los puntos de fuerza De mandatilos en agilidad Sobre los tonos El tono es la agilidad No es la propia agilidad Ok Ok Vamos a hacer el tono de De esto Pasarlo aquí ¿No? Sí Llegamos a 14 A 26 Ya puedo hacerlo nuevo Ya no dejo Vamos a hacerlo A la hija 26 Nos chutamos Sí Este es de 2 Pero no quedamos tan radioactivos 28 Ok Entonces Gracias a eso 27 Y 190 Solo Menos mal Este ya no llegamos Enemigo contra las cuerdas Recesa doble de daño Para el final de la pelea Y pata de empujón Para meterlo contra las cuerdas Es la build de este Ok Que la vamos a cerrar Vamos a llegar a esto Si ignoran Todos los que sean Por debajo de 11 Se puede usar De arriba Un oponente Que tenga poca salud Está bien Pero bueno Un momento de 800 Esto está bien No hay otra cosa Que se pueda comer Nada Aquí que hay Se nos hay No contesta nadie No está No sabemos Si no está Los parámetros Hacia la fuerza 26 más 2 Pero no sé Porque acá Ahora sí Lo deja hacer No sé por qué El espectro No como era Como es que dice Lo que dijo Que podía hacer No olvidé la palabra Ahora Bueno En fin Nos vamos a Aquí Tenemos que entrenar Ahora en breves Puedo comprar un aparato Es verdad El dinero ese que tenemos Es para comprar un aparato A entrenar No tiene sentido Ahora Trabajar tampoco Trabajar de policía Dos días Entrenamiento En Bueno Tenemos que pasar Tiempo para el entrenamiento Y hay que subir Esto 28 Vamos a poder Hacer la agilidad Ahora Y hacer Si subir El entrenamiento Ahora O descansar Y de comprar Sandwich Descansamos a pleno Esto Más puntos O Si más puntos Muchos más puntos 3200 Tengo Le voy a pegar A este O Este es Duro A este Quizás le gano A esto Que Va a esquivar Ahora No voy a bloquearlo Igual No sé Como se hará Una pelea Yo contra él De este Voy a retar Ese Y le voy a Aponer que sí Que quiero Los puntos No se puede hacer Online Esto Hay que ir hasta acá Lo hacemos Invertimos 50 pesos Para pirater Los puntos Nos volvemos Rápidamente Tenemos 6 horas Para el combate 2 horas Para policía Y 3 días Para Bueno 2 días Para el Trabajo de policía Se puede subir 29 5 horas 4 horas Para entrenamiento Vamos a descansar 3 horas Comemos 1 Tenemos comida No No tenemos comida Esta Vamos a aprovechar Para ir a comprar Vamos aquí Compramos Todo lo que podemos Ahí también 300 Quedan Justo para comprar Eso que necesitamos Espero una horita aquí Tengo la energía full Entrenamiento disponible Veamos La barrita De Esta Está listo Esta barrita Está en 100 No Está en 80 Podemos empezar Con esto En 80 Si Empezamos Con esto Ahora veamos Cuando baja 70 95 Vamos aquí Y metemos Uno de estos De puñetas Solo uno Voy a meter Porque no sé Como funciona La verdad No sé Si es poco Mucho Y no sé Si no me dan El otro alumno Hasta que no compre El equipamiento Quizás Que eso no Funciona Así no sé Uno y dos Vamos a ver Que hacen Los alumnos Están todos Con equipamiento Si No me dan El bonus No No Si Basté Tiempo Ahí Nos llevo El otro bonus Necesito De alumno Para que como Para 5 minutos 40 minutos Entonces ahora Es el trabajo De policía No 260 Muy mal El entrenamiento No sé Qué pasa Porque no estoy Llegando Necesito otro Pero necesito El equipamiento Antes Para toda otra Persona O no Me va a decir Que Ya me dijo Que necesitaba Otro equipamiento Para toda otra Persona Lo voy a comprar Ok Vamos a gastar Dos de estos 8 horas Para la policía 5 horas Para la policía Vamos a comprar Otro equipamiento Bueno No sé Si me estoy poniendo Eso Y no quiero ver Lo que Está flotando Que no puedo hacer Nada Comprar Compramos Un saco de boxeo Y El winchang no No podemos Probar Tenemos saco de boxeo Ahora No solo Ah claro Ahí se activa Cuando compres Uno Un verdadero guerrero Nunca admite Que tiene miedo Que tiene miedo Y si quiere Se acaba Encima El chico En fin Este tipo De grieto Con problemas Ah Cada vez que tenemos Un equipamiento Se destraba Hay que ayudarlos Ok Vamos a traer Otro El otro equipamiento Tenemos que ir A salvar A uno Está intentando robar Dice ahora Vamos a ir a convencerlo No estoy de broma Más en la cabeza Bueno Dame el dinero Estoy intentando robar ¿Por qué tienes que hacerlo? Buscar trabajo La llana no queda todo Pero nosotros Depende de levantarnos Para contraatacar No tienes por qué robar Una tienda Si estás Pedir ayuda Afrontar los problemas ¿Quién eres? Una especie de uva No se puede seguir El buen camino Ayudar a los demás Solo desviarse Siempre va a haber Otra gente Está metida en el fango Del mal Bien, bien, bien Vamos a llevar Nosotros más Que es lo que necesito Para que nos vaya bien Estamos entrenando ¿Cuándo de subo? Esto es un atraco Dice No Bien atacarnos Este va a esquivar Atraba moscas Pero con más Patada empujón A ver qué tal Si lo puedo meter Hasta ahí Hasta el fondo Uh No lo tocó Pero Su ataque Eso es de 3 A ver el mío Ahora lo apretó Empujón Uh No le pusimos Que reciba El doble daño Cuando está Contra las cuerdas Que eso lo podemos hacer La build De moscas Es mejor Es la mejor De las nuestras En vez de esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto Va a recibir mucho daño Ya está encerrado Igual este es bloqueador No sé por qué hicimos eso Pero aún Build equivocado El tercero es bloqueador También Vamos con Roventador Que lo que hay Tranquilo Ahí descargamos todo Va él Pega sus Sus 3 O 4 Perdió 1 Pierdo mi energía Puedo decir Que me lo queen 97 Ojo Estoy tirando 4 ataques Tendría que tirar 2 ahora Estoy reckless Contra este Solo un 193 Bueno Este se viene Ok Listo No roba más Eso fue un robo Que opinas Que hace como tú Bien Bien Tenemos otro más Bien Bien Nos vemos el próximo entrenamiento Chaval Buen trabajo campeón Tenemos otro Eso más Por eso Nos dio Vamos a comprar otro más En breves Y ahora en breves Tenemos Policía No No Adriana Tormentas electromagnéticas No funcionan No funcionan Esto no funciona No puedo hacer nada Entrenar Si 12 quedó la fuerza Después de esa pelea Hay que entrenar Para la policía Hay un poco Una hora Voy a dormirla Esa hora Porque comer Como ahí Después Esta full Ya disponible Nos vamos Si Vamos volando Si No no va el tiempo Igual esto lo quiero hacer Quemó un poco de horario Pero necesito hacerlo Con Con la reputación full Ya vamos a hacer el otro Va a pelear Vamos a hacer esto 89 Lo subo 85 Completamos este Ay no me digas Que le quedo Sin Se alimentó Es lo que más Más da No 3 Estamos A patrullar Ahí sube Quedan 4 horas 3 2 Bien 72 Hablo con estos Entonces No queda poquito No queda una hora 25 minutos Ahí Bueno Bien No estuvo mal La verdad Bueno Tuvemos ese dinero Que puede servir Para A ver si despega Eh Si nos da el otro El winchunk Y esto Un rarito Un rarito vino Con cariño Nadie puede volver a Llamarte cobarde Trance de combate Y esto no sé Trance Mejora Tiene la mejor Trance de combate Nadie por aquí Decía Cobarde Que hace Trance de combate Podría guardar Y usarlo Podría guardar Ya En realidad Podría usarlo Una vez No Guardar Dos Y vamos a Aquí ¿Qué hay ahora Más próximo? Ah no Tenemos este Winchunk Así que tenemos Otra Otra persona ¿No? Supone Subirle esto Quería yo Al comer Se reduce La intensificación Te encuentras mal Bueno Amento de fuerza Mediano 26 Oh Bajó muchísimo Y eso Que teníamos Está 29 ¿No? Pero bueno Ahora que El skill Lo tenemos Ahora que bajó Hay que subirla De nuevo Es el que usé Cuando son los esteroides Voy a tomar más O si no No sé Pedían 10 horas Dejar los potenciadores Es una temporada Vamos a comer 1 2 Se puede pelear Bueno Le vamos con Berserker Y nos medimos Le vamos con Berserker Y nos medimos Lucha Se va A no bloquear Nos tiró un poco Para atrás Pero bueno Uy amigo No Tremendo Boxeador Contra boxeador Ninguno Bloqueaba Ninguno Oye hijo Señor Barry Estás Tentando La liga Como si fuera Una primera cita Despacito Con la letra Chaval No quiero Espantarlos A todos No Jajaja Cierta la tuya Un día Escucha Lo que puedes ayudar Estos juegos Valores fundamentales De la liga Figura Mi contrato Te apetece Lerlo No olvides Te escucho La liga A mi liga Decirle A la mejor liga De la ciudad Tenemos Algunas Sangrijuelas Que creen Poder hacer Trampas Nos aprendemos A todos Y cada uno De ellos Le daremos Una buena palicia Se aplican De rodillas Tienes Tienes unos ojos Paralices Que positivo Nos podría ayudar A hacer Pug Con el que Hacemos trampa Nosotros Con el que Hacemos trampa Nosotros Hay que ir Bueno Todavía no se puede ir Tenemos En 13 horas De entrenamiento Vamos a subir Esto Brevemente No sube mucho Pero va a subir Esto lo vamos a hacer ¿Contra quién vamos? Contra Braveheart O contra este Esto es un esquivador Tenemos que encontrar Este Como ganamos puntos Bueno Tenemos que hacer Ambas cosas Doblar esto E ir con Bobo A ver si tenemos puntos Ahora Para poner 350 ¿Ponemos alguno de estos? ¿Qué hace esto? Esquivado 60 Menos de energía Esto Y esto 30 Podemos meternos Un chute De 3 Ahora Y poner todo esto Si alcanza 350 150 195 200 No Precisamos 400 No alcanza No me voy a chutar Preguntarle Por lo positivo Una mano Una tecnología ¿Qué le puedo hacer Exactamente? Alguien que juega sucio Somos nosotros Justo lo que necesita Está preocupado Por el padre Preocupado Cuando tenía 3 años En ese momento Me di cuenta Que la gente Por el dinero No por amor al arte Lo que parece Cuando camina Yo lo vigilo Pírate la próxima Hecho Irte Vamos a ver El padre A ver ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué le preocupa? ¿Se esconde? ¿Se sigue? Me pregunto ¿Dónde me estaré metiendo? Dios No 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 La casa de Henry Dios ¿Qué somos? Métodos sexuales alterados ¿Qué queremos? Para ti no es la cara Van a matar a gente Aparte para morder el polvo No, no, no Quitos todos Es mi turno No, me toca a mí Pausa El vecino ¿Quiere hablar con nosotros? Ni Shakespeare También tiene tantas emociones ¿Quién es Shakespeare? Parte fundamental de nuestra cultura Amenazas Nos impiden Ver nuestra arma ¿Te encuentras bien? Claro Estoy perfectamente Dargo el día Dargo el día Perdón ¿Qué pasó? Una buena noche No pasó nada Está viendo el dibujo japonés Con Henry ¿Qué pasó? Con el dispositivo Ahí está Es raro ver cuando camina Oh 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 Si le cambió algo Ahí Oh No, como Máscara de la Purga. La Mujer Misteriosa. Tengo los dispositivos. Algo Más. Una chica. ¿Cómo se llama? No eran polis, claro que no. Al margen de las zumbres. Pueden entrenar. Pueden enseñar, por favor, repite. ¿Qué está pasando? ¿Los conocidos me recibes? No se engan. Carrero Carrero, ¿no? Seis horas para esto En entrenamiento Con varios alumnos Vamos a ir ahí Tenemos dos días para Policía Que no quería en realidad Esto es 27 Y un buffo ahora bestial Que le vamos a meter 144, a ver si llegamos Al buffo de 2 Sí Era de 2, ¿no? Metemosnos 29 Nos metemos entonces Y tenemos Este 195 Y el otro no llega Le rego un oponente Que tenga poca salud Y aquí 155, ¿qué tenemos? Nada Esquivar patada baja Aprocate finta Por cien Ataque penetrante Finta, sí Ataque penetrante no llevamos Finta es un ataque Se puede poner Vamos aquí Dos horas para el entrenamiento No vamos a esto No puede Vamos a esto 27, 28, 29 ¿No? Si estoy en el entrenamiento Una hora no Comida Compraremos Un sándwich Hora de entrenar Estamos listos A ver cuánto Como está esto 81 89 Vamos Vamos que Hay bastante hoy Vamos a hablar 92 Nos vamos aquí Comida Voy a comprar Rapidísimo No esperan Acá voy Vale cero No basta nada Esto es bueno ¿Cuánto vale? 28, 28 ¿Cómo es uno? Es mucho No puedo comer otro Volvemos ¿Cuánto es el estomago? Bien 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 Que va a subir Supongo Bien 24 Subimos esto Veamos si sube Son varios Ahora Tiene un espacio Más También Podría Podría Comprar otro Sándwich Llega 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 Ahí está el bonus No llego al último Pero bueno Si llego Ah no No llego al último 400 y bonificación Seguro entrenamiento 400 con bonificación Me dio bastante 500 En 12 horas Tengo lo del policía Voy a dormir Lo del policía No tengo que trabajar Intoxicación No pasa nada No No hay nada Vamos aquí Y momento Creo que está yendo Muy pero muy bien A ver qué pasa No Esta es la que nos llamó No La botella de Holococca Si compras ¿Qué otra cosa fue No tío ¿Te acuerdas de mí? Esa fue la que La que lo raptaron ¿No? Me fui a casa Yo lo ocupo por ti No sé qué hablas No tengo amigos No a casa Voy a creer Se peló Me dice raro a mí Compramos estos Un par de estos Y nos vamos 8 horas Para el trabajo No sé si dejarlo O seguir Me parece que por ahora Estuvo bien A ver si puedo dormir un poco No 1 1 A ver aquí Tendría que ir a la A la policía ¿No? No es momento Para hacer esto Tengo que comer Una Aunque sea Dormir mínimo No sé si comer otra Creo que no Una hora No puedo comer Es muy poco Esto Tendría que haberlo hecho antes Ya está disponible Ya está disponible Nos vamos aquí Hacemos una más de estos Y una pelea más Supongo Y terminamos Tiene para comer 1 Y 2 Perfecto Socializamos primero No No necesitan 95 No necesitan Vamos acá Vamos a pelear Ok Nos vamos por aquí Vamos Bajo mucho la comida Cuidado con lo prestigio Que está bajando 98 3 2 Aún nos llegamos Bien Aún nos llegamos Quedan 2 horas No tengo comida 1 y 2 Un par de rosquillas Y vamos aquí Por peleo No va a alcanzar Pero bueno Por poco no alcanzamos 300 Igual Puedo meterme más boost Para llegar a 30 No ¿Cuántos puntos tengo? 55 No tendría sentido Vamos a irnos A dormir lo máximo posible Para descansar Necesitamos un alumno más O no sé Hacer algo con el gimnasio Que ya estuvo bastante bien Pero parece que ya Bueno tenemos que terminar Falta poco ahí Para terminarlo Ahí le falta Alimento Sí 14 horas Para la pelea Bueno Quiero ocuparles A esa pelea A ver Cómo nos va Tendría que hacer Wyn Chang Pero bueno Voy a intentar subir Esta a 30 ¿Qué quiere decir? Ah, que se fue El efecto ¿No? Puedo volver a 27 Este es muy bajo Necesita pegarse Antes de entrenar Para que le suba La felicidad 20 horas Para entrenamiento 6 horas Para este Un par de estos Un par de estos Ok, dijimos que no había nada Ya está Todos los aparatos Los tenemos 2 horas Para pelear Disponible Lo necesitamos Bueno Este Va a esquivar Le vamos con Otras moscas A ver si lo podemos Empujar Va a recibir daño Para eso hay que Encerrarlo Ahí Recién ahí podría Si le pegamos Eso no le pega Está difícil A ver ahí Tengo que largar Más golpes No No lo hago más Necesariamente Pero bueno Ahí le pegó La patada Por eso se fue Tanto la energía Pero la verdad Se fue muy para atrás Luego que lo conectó La patada se va Ouch Buenísimo A ver cuántos puntos Tenemos Ahí no Gancha Derecho No es un ser de inframundo Chico Más bien Es un supramundo Yo un ultramundo Acá viene a favor Historia de detectives Una película antigua Conseguir una cinta Un tipo que tiene cinta Sanjero Una película de detectives Más rápido Más fuerte Estir esas piernas Están mirando Repito conmigo Uno, dos Ponen pausa ¿Qué? Hola chicos ¿Se acabó el anime? Anime los miérgoles Hoy fitness Adiós Ruth ¿Quién es Ruth? ¿Quién es Ruth? La lucha A ver La liga de cero Mirá Bastante buena ¿Ya la historia de detectives En tu colección? El jardinero Ya se la Se la spoileó Una pregunta ¿Por qué está viendo El video de fitness? No funciona así El ser estético Quedense abandonada Ya me iba Le llevamos esto Entonces La película Bien No sé si se la va a devolver 12 horas Por entrenamiento Te encuentras mal Ok No sé si va a ser De entrenamiento O lo dejo Para el próximo video Me parece que sí Yo ya por esto Lo siento Tengo mucho Esto Contra este Ahora sí O contra este Esto es esquivar No sé si va a poder esquivar Tengo que pagarle 300 No tengo Pagarle 99 Seguro esto Seguro voy a hacer esto Y bueno Vamos a quedarnos aquí Para el próximo entrenamiento Creo que Cada vez vamos a conseguir Más alumnos Y más Este Dinero Y por ende Prestigio Es que lo conseguimos En el gimnasio Tenemos bastantes alumnos No sé Entiendo muy bien Cómo funciona esto Pero Pero bueno Qué es lo que le sube más Pero de momento Estaba bien Y ya la barra Está bastante llena Así que bueno Bastante bien Bastante avance 27, 15, 15 Bastantes puntos Y lo estamos haciendo Bastante bien La copa de silver Tenemos Objeto de emisión De momento No tenemos parado Para poder otro O no uno Que valga la pena Control de ira Puede ser Pero no Patar al hígado No creo Esto Puede ser Si no intento Puede ser Esto puede ser Por cuatro puntos No lo tenemos Pero Hay que conseguir algo Que no esté Puntos Estamos a Nada de esto Nada más que Usamos la La fuerza Pero bueno Pues todo bastante bien Así que por aquí lo dejamos Y nos vemos en el otro Hasta luego